Arriba Del Bilba Una vez más Hay que arrancar Es un nuevo día Agradeciendo La alegría De volvernos a ver De poder Volvernos a tener No hay marcha Atrás Lo que pasábamos Hoy es parte del pasado Las malas ondas Déjalas a un lado Todo comienza otra vez Lo que no ha sido Hoy puede ser Arriba Hasta que comienza un nuevo día Yo te digo arriba No hay tiempo que perder Si te contagio mi alegría No hay tiempo que ponerle onda Y que arrancar con energía Comienza un nuevo día Arriba Hasta que comienza un nuevo día Yo te digo arriba No hay tiempo que perder Si te contagio mi alegría No hay tiempo que ponerle onda Y que arrancar con energía Comienza un nuevo día Arriba, salta, arriba Arriba, salta, arriba Arriba, salta, arriba Arriba, salta, arriba Gracias por ver el video.